No llega a nadie, Clemente, Clemente, le dija, no, penal, penal para Independiente, Marca Luzó, lo miró en línea también, Clemente, se pasó me parece de difícilmente, y amarilla para Clemente, que partido, que partido extraordinario, extraordinario, y quisimos, puede haber situaciones que hagan pensar que desde el técnico, desde lo táctico, eso, en cámara lenta nunca va a ser penal, en cámara lenta nunca va a ser penal, y ahí le tocó la pierna izquierda, ahí le tocó la pierna izquierda, y me parece que hasta él mismo acepta que fue penal, Clemente Rodríguez, que vuelve a poner el partido en zona dramática, y de gran suspenso para la vuelta, pase lo que pase, Clemente ya sabe que fue penal, y en la última reiteración fue clarito, pasa el problema es en el banco, ¿no? ¿De Independiente? No, no, pero tenían a buscar agua los jugadores, no. Señoras y señores, toda la noche con el arco cerrado, el Tecla Parías, le dieron la llave en el penal. ¡Atención! Otra vez el Tecla Parías sobre la hora, como aquella noche. Esa vez ganó Independiente en el Campeonato Argentino. Estábamos en lo adicionado, no era aquel partido. Sí, señor. Ahora estamos en la hora. ¡Atención! ¡Fa y tecla Parías! ¡Así va! ¡Ernesto! ¡No vale, no vale, no vale! Muy, muy detallista el árbitro del partido, Invasión. La tiró cruzada, para asegurarla abajo, a la mano derecha. La gente de Boca me rezongó dos o tres veces, por lo menos hago arrepentir el penal. Aprende las cosas de jovencita, Patricia. ¿Cambia? Ah, no sé. Ya con el cirolino me retiro. Señores, ahora sí, otra vez en lo adicionado, como aquella jornada. Ya pasamos los 45. Aquí va Parías, Ernesto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sé Independiente! ¡Lo hizo el tecla Parías, señores! ¡46 minutos! ¡Tre Boca! ¡Tres Independiente! Él no cambió, y quien cambia es el D'Angelo, que cree que es el delantero, el que la va a tirar al otro lado. Es Mudez en estadio. Parías la sigue poniendo contra el palo de la mano derecha del D'Angelo. Es el 3 a 3. Y a Independiente le sirven el 1 a 1, el 0 a 0 y el 2 a 2. Por eso pasa. Boca tiene que ganar, tiene que ganar allá, en la Villanera, para seguir en la Copa Sudamericana. Pero se dice que se va a armar lido, Mariano. Gritaron, festejaron el gol, obvio.